Lo que le decía, yo me llamo Ernesto y junto a mi esposa servimos acá, le queríamos dar la bienvenida a los visitantes y los demás que están de casa ya, lo estoy viendo la cara de nuevo. Es bueno estar acá y es bueno escuchar el testimonio del hermano Moisés. Hay veces que nosotros pensamos que Dios solamente trabaja para la persona del frente, no para mí. Y se nos olvida que es el mismo Dios. Lo mismo que hizo Dios en él, lo puede hacer en cualquiera de nosotros y está haciendo y va trabajando. Entonces, para recapitular, ¿dónde andamos? Estamos en el libro de Daniel y hoy es el capítulo ¿cuánto? ¿El 12? ¿El último? ¿El 12? Y lo que voy a hacer ahorita, vamos a empezar, vamos a orar antes de empezar la prédica. Porque si está un poquito, ¿y qué hora es? Oh, tengo tiempo Héctor, tú me estás mirando ya porque esto rápido me pone el tiempo y me hace así. No, hay veces que cuando los invita uno a compartir en otra iglesia, no hay un reloj como ese ahí atrás y uno se puede relajar los nervios, pero cuando uno tiene un reloj ahí, tengo que ir por el punto. Y si hablo alto, le pido por favor que me hagan señas y yo le bajo. Pero, vamos a orar hermanos. Padre, Señor, gracias por lo grande que eres, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor, que podemos llegar a ti. Te damos gracias por el testimonio, Señor, que siempre es a tu gloria. Y gracias por tener un lugar donde podamos venir a alabarte, a adorarte, a escuchar tu palabra, Señor, que hay lugares que hay personas que no tienen o son perseguidos en otros lugares del mundo, Señor. Te pido por las personas enfermas acá en la iglesia. Te pedimos por la ciudad, por la iglesia, por el pastor, por los ministerios. Señor, sea con ellos. Y, Señor, te pedimos que esta tarde el Espíritu nos enseñe, nos guíe y nos dé sabiduría cómo aplicar tu palabra a nuestra vida para crecer y conocerte más. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Daniel. Es un libro bien profundo. Vamos a recapitular. Y, ¿se acuerdan? Empezamos en Daniel 1, donde Daniel es llevado junto con sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. No sé si dijo los nombres bien, pero son cautivos en Babilonia, ¿se acuerdan? Y, entonces, allí se niegan de comer la comida del rey. ¿Y qué sucede? Que el Señor los bendice. En el capítulo 2, es el sueño del rey Nabucodonosor. ¿Y qué es lo que hace Nabucodonosor? El rey tiene un sueño que solo Daniel puede interpretar. Entonces, ¿qué sucede? Que el sueño es revelado, una gran estatua de piedra. Y los frutos, eso simbolizando los frutos del reino del mundo y su destrucción por el reino de Dios. En el capítulo 3, vemos el horno de fuego ardiente, donde echan a los tres amigos al fuego. Y por negarse a adorar la estatua esa. ¿Y qué sucede? Que es salvado por el Dios o un tercer Dios que es el ángel de Jehová. En el capítulo 4, Nabucodonosor se convierte en bestia. Nabucodonosor sueña con ser un árbol que es cortado. Se volvió medio loco a Nabucodonosor y Dios lo puso a comer hierba para decirle, hey, el Señor está en control de todo. Verbalmente eso es lo que le pasó. Dios reconoce, y ahí Nabucodonosor reconoce la soberanía de Dios. Capítulo 5, es la escritura en la pared, donde en el reinado de Balsasar, una mano misteriosa escribe en la pared durante un banquete, y Daniel interpreta esta escritura y predice la caída de Babilonia. En el capítulo 6, a Daniel lo echan al foso con los leones, ¿se acuerdan de eso? Dios le cierra la boca al león, y sale Daniel victorioso y es salvo. Capítulo 7, las cuatro bestias. Daniel tiene un sueño sobre cuatro bestias que representan los futuros reinos. Un anciano de día juzga y otorga dominio eterno al hijo de hombre. En el capítulo 8, el carnero y el macho cabrío. Daniel ve en visión un carnero y un macho cabrío que luchan, representando los reinos de Media y Persia, y Grecia, respectivamente. La visión también predice la persecución y la purificación del pueblo de Dios. En el capítulo 9, es las setenta semanas, Daniel ora por su pueblo. ¿Se acuerdan que Daniel intercede por el pueblo, por los judíos? Y recibe la visión de las setenta semanas que predice la venida del Mesías, cuando Cristo viene y los eventos futuros relacionados a la redención de Israel. Llegamos al capítulo 10. No se cansen, que yo también ya estoy cansado. Un ángel consuela a Daniel. Daniel ve una visión de un hombre glorioso y es informado por el ángel acerca de la gran batalla espiritual y los eventos futuros para su pueblo. El capítulo 11, que el pastor predicó la semana pasada. ¿Qué es lo que vemos allá? Daniel, lo mismo, los conflictos de los reyes del norte y los reyes del sur, interpretados por los tolomaicos y los celucidas. Son nombres que, créanme, no se llaman José, son de esos tiempos. Y en efecto, sobre el pueblo, el efecto que va a ser esa persecución sobre el pueblo de Israel. Y entonces, ahora aterrizamos en el capítulo 12. Llegamos al capítulo 12. Y en el capítulo 12 es el tiempo del fin. Yo creo que ustedes tienen la hojita donde dice el punto, ¿no? Daniel recibe la revelación sobre el tiempo del fin, la resurrección de los muertos y la recompensa eterna para los justos. Y ahí vamos a empezar a leer en el versículo 5 hasta el versículo 13. Entonces, estamos ahí en Daniel 12, capítulo, a mi versículo 5 al 13. Y antes de considerar estos difíciles versículos de Daniel, hermanos, tenemos que recordar cuál es el propósito esencial de la profecía. ¿Cuál es el propósito esencial de las profecías bíblicas? Y créanme que las profecías bíblicas no tienen el propósito para satisfacer la curiosidad del pueblo de Dios qué va a pasar al fin del mundo. Porque las personas, cuando hay una guerra en Israel y todas esas cosas, ahí se alteran. Muchas personas se alteran. Y escuchaba un hermano que dice que salían los terroristas espirituales. Y muchas personas entonces empiezan a tomar miedo. Y la persona tiene miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Viene una incertidumbre, una inseguridad. Y escuchaba la semana pasada a unos hermanos enseñando y él usaba una ilustración de un padre que le enseñaba a su hija un devocional en la mañana de Apocalipsis. Y yo no sé qué padre le enseña a la hija Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro un poco difícil de entender. Pero el hermano usaba esa ilustración y me gustó. Y lo que al final de la enseñanza le pregunta el padre a la hija, mija, ¿qué crees del libro Apocalipsis? Y le dice, bueno papá, honestamente es un poco confuso. Lo único que yo sé es que al final de todo nosotros ganamos. Y con ese pensamiento, hermanos, tenemos que entrar y meditar. Sí, va a venir. La profecía se va a cumplir. Pero al fin de todo, gracias al Señor, tenemos la revelación de la palabra, nosotros vamos a ganar y nos vamos a ir con el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos en la enseñanza que le dice Deuteronomio 29, 29, 29, donde dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas en la Biblia, hermanos, que todavía no las vamos a entender. Pero hay cosas que están reveladas. Suficientemente el Señor no ha revelado cosas para nosotros aprender a caminar en obediencia y a crecer en el Señor. Entonces, vamos a ocuparnos con diligencia en tratar de entender las cosas que el Señor nos ha revelado y hay veces no asumir otras cosas, porque ¿qué sucede? Cuando uno empieza a asumir o a creer que aquel dijo y que este dijo, ¿qué sucede? A veces hay compromisos. Porque hay personas, ¿cuántas personas hemos visto que han dicho, si es Jesucristo viene? Te dicen el día, te dicen la hora. Y ha pasado en muchas ocasiones que las personas hasta venden propiedades. ¿Y qué sucede? Que Jesucristo no llega. Entonces, ¿qué pasa en el otro lado? ¿Qué dice la persona que no conoce de Cristo? Eso es mentira. Y el Señor nunca dijo esas cosas. El Señor dijo que nadie sabe cuándo Él viene. Ni los ángeles lo saben. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a aprender, vamos a indagar. Sí vamos a aprender lo que la Escritura dice. Sí vamos a leer. Pero con eso en mente que las cosas de Dios son de Dios y Él nos ha revelado a nosotros lo que Él quiere que nosotros aprendamos. Entonces, vamos a Daniel 12, teniendo eso en mente, capítulo versículo 5. ¿Lo tienen ahí? A ver si alguien lo quiere leer, pero bueno. Dice versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Versículo 6. Y dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, versículo 9. Anda, Daniel, pues, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán impiamente, los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y abominación y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días, bienaventurados el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y el trece dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir heredad al fin de los días. Amén. Entonces, este pasaje bíblico, hermanos, lo podemos dividir en dos secciones. En los versículos cinco al siete, tenemos la pregunta de los ángeles. Acuérdense que hay dos ángeles y el Señor. Y la respuesta de nuestro Señor, en los versículos ocho al trece, tenemos la pregunta de Daniel, y una vez más, la respuesta del Señor. Pero primero vamos a ver la pregunta de los ángeles, y eso nos lleva al punto número uno de nuestro mensaje, que es la certeza de la tribulación y la fidelidad de Dios. Daniel del doce, del cinco al siete, ¿no? Miren el versículo cinco y dice, y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a ese lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y desencuenta, ahí no se está usando la palabra maravilla como que ¡guau! No. Es el asombro de lo que va a suceder. Desencuenta que el que está en el río, sobre las aguas del río, es el Señor Jesucristo, mostrando su poder sobre las cosas naturales. Y si sabemos y miramos los evangelios, vemos que el Señor lo hizo de nuevo cuando Él camina sobre el agua. ¿Se dan cuenta en esa parte que el Señor está en control de todo? Entonces, ¿qué sucede? Aquí se da al Señor, en el capítulo 10, coincide perfectamente con lo que encontramos en Apocalipsis 1, versículo 12 al 16, donde Juan describe, ¿se acuerdan que Juan también tuvo una revelación y describe a Cristo glorificado? Esas dos descripciones concuerdan. Entonces, ahora en el versículo 5 del capítulo 12, Daniel Benzona, otros dos personajes aparecidos en su visión, como ya dije anteriormente, uno al lado del río y el varón vestido de lino, que le está mostrando a Daniel la visión, que es Jesucristo. Y el texto dice que el Señor se encontraba, como le dije, arriba del agua, controlando todo. Y el versículo 6, ¿qué nos dice? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Pero tenemos que entender que el contexto no es la maravilla, sino es la persecución que va a venir del pueblo judío. El anticristo desatará una persecución en contra de los escogidos de Dios, pero como digo, el Señor está en control de todo, y eso no quiere decir que el anticristo va a hacer lo que él quiera, cuando el Señor diga, hasta aquí, es hasta aquí. Y lo que el ángel quiere saber aquí es la duración de ese periodo. ¿Hasta cuándo va a ser esa opresión? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta, eso es lo que quiere saber el ángel. Y habiendo visto la pregunta, vamos a ver ahora lo que es la respuesta. Miren el versículo 7. Y oía al varón vestido de lino, Cristo, ¿no? Que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Lo primero que vemos aquí es que el varón vestido de lino, ¿qué es lo que hace? Hace un juramento solemne. Y si tú miras, usualmente en el Antiguo Testamento, los hombres cuando iban a jurar, levantaban una mano. Y el Señor aquí levanta las dos manos, reafirmando, ¿qué? Jurando por Dios mismo. Hay diferentes, como le dije, casos bíblicos, como por ejemplo en Génesis 14, 17 al 23, Abraham también jura levantando las manos, cuando él rechaza la oferta del rey de Sodoma. Entonces aquí el Señor, ¿qué hace? Jura por Dios. Y lo que está diciendo el Señor es que ha puesto un límite a ese sufrimiento. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo durará la persecución del anticristo contra la iglesia? Versículo 7, por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y estos son unos versículos donde los comentaristas empiezan a a debatir, ¿no? Y algunos dicen que tiempo significa un año, tiempos, dos años, y medio tiempo, medio año. Por lo tanto, la persecución del anticristo durará tres años y medios. Y esto encaja con lo que se dice en Apocalipsis 11, 2, donde se mencionan 42 semanas y en Apocalipsis 12, 6, donde se mencionan 1260 días. Tanto en ese caso como en el otro se trata de qué? De tres años y medios. ¿Ok? Y disculpen si les tiendo eso, pero es importante hablar de eso, ¿no? Sin embargo, lo que se está hablando es que es un periodo de tiempo que el Señor ha determinado. Que el anticristo va a hacer su gracia, pero el Señor lo ha determinado. ¿Ok? Y entonces, ¿qué significa la expresión tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo? Buscaba un comentario estudiado y dice que muy probablemente el periodo de acción del anticristo está bajo control sobre el lado de Dios. Y lo primero dice que Dios puso un límite, que hay un tiempo determinado por Dios. No será que el anticristo, volviendo a repetir lo que dije anteriormente, controle todo. ¿Eh? Y por otra parte, es posible que la expresión quiera señalar también que este periodo de actuación del anticristo tendrá tres etapas. La primera, ¿eh? Durará un tiempo. Y cuando esta porción parezca que está llegando a su fin y los creyentes crean que el asunto ya está a punto de acabarse, va a venir otra segunda etapa. ¿Y entonces qué va a suceder? En la tercera etapa es donde Dios, cuando ya parezca que la iglesia ha sido quebrantada, es cuando el Señor va a venir y va a acabar con el anticristo. Y desen cuenta que dice, al final, ¿qué es lo que te dice de ese verso? Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ese texto puede ser traducido también, cuando el quebrantamiento del poder del pueblo santo haya llegado al fin. Cuando el poder llega a su fin, ahí es cuando el Señor va a llegar. Y si tú miras y vas a Apocalipsis 20, en Apocalipsis hay mucho simbolismo, acuérdense de eso, Apocalipsis 20, versículo 9, puedes apuntarlo y después chequearlo, dice ahí, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En el preciso momento cuando la persona piensa que la iglesia está acabada, ¿qué hace el Señor? Descendió fuego del cielo. Entonces, cuando uno piensa y mira lo que dice el punto 1, la certeza de la tribulación, si va a pasar la tribulación, porque la promesa ahí está y la profecía no falla. Por eso todo el mundo quiere saber qué dice la profecía bíblica. Pero miren el segundo punto, ¿qué te dice? La fidelidad de Dios. Y ese es uno de los puntos que podemos aplicar nosotros a nuestra vida. ¿Qué sucede? Tal vez tú ahorita dirás, yo no voy a llegar hasta allá, pero mi vida ahora es peor que el anticristo detrás de mí. Tal vez tú en tu casa tengas unos problemas o tus problemas personales que tú prefieres estar mejor en ese tiempo que no estar ahora. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué debemos hacer cuando estamos nosotros en tribulación? Aferrarnos a la promesa, hermano. Porque si uno empieza a mirar el problema, ¿qué sucede? Se te olvida quién es Dios. Y una cosa práctica que yo hago cuando estoy a veces también en tribulación como muchos de ustedes, empiezo a contar mis bendiciones. Me acuerdo la otra vez estaba hablando con un amigo y yo estaba medio de mal humor y me dice te voy a mandar un video para que veas. Y yo no sé ni qué me dice. Ahí te va un mecánico y me manda un video de un mecánico que no tiene brazos y está arreglando el motor con los dos pies. Y ¿sabe qué me dice? Míralo. ¿Cuál es tu problema? Tú tienes dos brazos, dos piernas, tú hablas, tú no estás enfermo. ¿Cuál es tu problema? Y dije, ¿sabe qué? Tienes mucha razón. Entonces, cuando venga el problema que tú piensas que se está acabando, que tú piensas que no tienes solución, Dios está en control todavía. Cuenta tus bendiciones. Mira que dice el Salmo 46.10. Está quieto y sabés que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Isaías 41.4 y me gusta como dice traducción al lenguaje actual. Y es lo que digo, Dios está en control. Dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios y en su promesa. Y si tú miras lo que dice el Salmo 46.1.3 porque cuando viene el problema en nuestra vida, nosotros tendemos a minimizar a Dios y a agrandar el problema. Uno se asusta. Dice el Salmo 46.1.3 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La pregunta en la mesa es ¿cuál es tu amparo cuando viene la tribulación? Tú corres a la comadre, al pastor o tú deberías correr a Dios porque Él es el amparo de nosotros. No es malo llamar a la comadre y conversarlo, al pastor, ore por mí. Pero dice el Salmo ahí que Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. ¿Qué es lo que es la fortaleza? En los tiempos se escondían las personas tras eso. Es un fuerte que te protege. Y dice el versículo por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Una vez que tú pones a Dios en su lugar donde tiene que estar, el miedo se te va. Esa es la palabra de Dios que Dios le da a uno paz, que el mundo no puede entender. Entonces, descansemos en la promesa de Dios y eso nos va a llevar al punto número dos donde dice la purificación a través de la adversidad. Y ahora lo que vamos a ver aquí es la pregunta de Daniel y luego va a ser la respuesta del Señor. Vamos al versículo 8 de nuevo, Daniel 12, versículo 8. ¿Qué dice? Dice Daniel, y yo oí mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de las cosas? Dice que Daniel escuchó la respuesta que el Señor le dio al ángel. De hecho, podía decir él que yo oí, yo oí, pero no entendió a Daniel. Y ustedes creen, hermano, eso a veces me hace sentir mejor porque Daniel que estaba frente al Señor no entendió. Imagínense yo que estoy aquí abajo. Imagínense. Porque hay veces que uno llega a un versículo bíblico donde la cabeza no te das y cuando tú lees indaga un poquito más te confunden más de lo que tú querías aprender. ¿Qué sucede? Él no entendió y ¿qué es lo que hizo Daniel entonces? Le preguntó al Señor. Dice el libro de Santiago que aquel que esté en falta de conocimiento que le pregunte a Dios, que le pida a Dios y Dios le dará sin discriminación ninguna. Cuando no haga falta sabiduría, no conocimiento, si tú quieres saber algo tú le preguntas a AI o inteligencia artificial y te lo va a decir. Si es correcto, no sé. Pero cuando uno le pide a Dios el discernimiento que es el saber, la sabiduría es saber qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto. Y dice la palabra que la sabiduría comienza con el temor a Jehová. Entonces cuando uno empieza a temerle a Dios es cuando uno empieza a ser sabio. El Espíritu de Dios empieza a dar lo que es la sabiduría. Nosotros tenemos que pedírselo a Dios. En este caso, ¿qué hace Daniel? Él le pide a Dios, ¿no? Y eso a nosotros nos consuela el saber que Daniel no entendió. Acuérdense que Daniel cada vez que le daba una revelación el hombre terminaba las piernas le temblaban. No se podía levantar. Muy fuerte eso le pasaba a Daniel. Era igual que nosotros. Y tal vez Daniel estaba ansioso por saber cuál era el futuro para el pueblo. En el capítulo 9, creo, sí, capítulo 9, hay una parte del capítulo 9 que Daniel está intercediendo y orando por el pueblo judío. y Daniel se preocupaba por eso. Entonces, ¿qué sucede? El resultado, ¿cuál será el resultado? Es la pregunta de Daniel. La respuesta del Señor, versículo 9, él le respondió, versículo 9, Daniel 12, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Anteriormente, si tú lees el 12 en el versículo 4 de arriba, ¿qué es lo que le dice el Señor? Que cierra el libro y lo selle. Dice el versículo 4 de Daniel 12, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y recuerden que en esa época los persas lo que hacían era que cogían los libros y los sellaban, los cerraban, le ponían un sello y lo ponían en una librería para que las personas que vinieran atrás pudieran leerlo, ¿no? Pero el Señor le está diciendo a Daniel que esta profecía contenida en el libro que él iba a escribir sería, ¿qué? Preservada para los, ¿qué? Los tiempos del fin. Entonces, los hermanos que van a pasar por la tribulación van a poder entender en ese momento el Espíritu les revelará a esos hermanos lo que la profecía quiere decir, ¿eh? Y noten el versículo 10 que dice, que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderá, ¿eh? El Señor le está revelando a Daniel aquí que la tribulación de los postreros días contribuirá significativamente a saber quién es cristiano y quién no. Es el versículo que lo va a, ¿qué? A limpiar, ¿eh? Que lo va a, ¿qué? No lo están, ustedes están esperando que yo le hable, díganme caballero, no están leyendo, van a ser emblanquecidos y purificados, ¿qué sucede? ¿Ustedes han visto cómo cogen el oro a veces? Está negro, hay que darle candela para purificarlo, hay veces que Dios permite que en nuestra área, en nuestra vida, esos mismos problemas que tenemos nosotros, Dios los usa para limpiarnos y purificarnos, es por eso que es importante a veces no empezar a preguntarte ¿por qué a mí me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, yo busco de Dios, o no te ha venido esa a la mente, o tú a veces no piensas eso y te empiezas a comparar con otra persona, mira fulanito, ni va a la iglesia y mira que bien le va y yo que mira me lleva el río grande, pero hermanos, ese no es el punto, ¿eh? Ese no es el punto, sí, cuando uno empieza a cruzar el río que te empieza a llevar ahí la frontera, ese no es el punto, el problema es que en tiempo de persecución, en tiempo de dificultad, lo que hace Dios es que nos purifica, ¿eh? Y eso es lo que está pasando cuando venga esa tribulación, se va a saber de verdad quién es el seguidor de Cristo y quién no, porque en los tiempos de paz, es muy fácil venir y sentarse aquí y decir, yo soy cristiano, pero ¿qué sucede cuando el gobierno viene y te dice que tú no puedes hablar en el nombre de Jesucristo? ¿Qué ha pasado? No te voy a decir en qué país, pero ha pasado. ¿Qué sucede cuando te dicen a ti en tu trabajo, hey, no puedes hacer esto a lo de una manera que no es bíblica o te voto del trabajo? ¿Y saben qué ha pasado? ¿Qué sucede entonces cuando la familia se ríe de ti y te dicen aleluya, uh, aleluya, ¿eh? ¿Vas a defender tu fe? ¿Vas a defender tu fe? ¿O qué sucede cuando en el Medio Oriente te dicen arrodíllate y confiesa a otro Dios o te arranco la cabeza? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte de verdad ahí o vas a decir, no, esto no es para mí, I'm out, estoy fuera, me voy. Y eso es lo que habla Jesucristo en la palabra del sembrador. Si te vas a Lucas capítulo 8, versículo 13, hablando de la semilla, esto es lo que dice el Señor, los de esos, hablando que el sembrador tiró semillas, ¿no? En el versículo 13 dice los de sobre la piedra son los que habiendo oído, esa es la semilla que cae sobre la piedra, dice que habiendo oído la palabra, se encuentran, ¿qué dice? Reciben la palabra con gozo. Yo puedo invitar a cualquiera que acepte a Cristo Jesús, oh sí, aquí estoy, pasa al frente, oramos, wow, aleluya. Pero dice la palabra que estas personas reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Por eso es importante el mantenerse en la palabra de Dios, porque si no hay raíz, si usted no lee, si usted no medita, si usted no estudia, si usted no busca, ¿qué va a suceder? si usted aceptó la palabra pero no tiene raíz y ¿qué va a suceder? Creen por algún tiempo, dice la palabra ahí, coma, no tienen raíces, creen por algún tiempo, si por un tiempo todo el mundo está cristiano y ¿qué sucede? y en el tiempo de la prueba se apartan. Si yo iba a entrar a la iglesia, pero después veo un problema que tuve ahí, ya, ya, ¿para qué? Oré a Dios y no se dio. Esa es la semilla que cayó. Entonces, cuando ven el anticristo y destape su furia contra el pueblo de Dios, ahí se va a saber de verdad quién es quién. Tal vez no tenemos nosotros acá, pero oye los ejemplos que yo te puse. Medita en eso. Volvamos entonces al versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y hermano, ahí hay una promesa alentadora, desen cuenta a los hijos de Dios, no importa qué tan fuerte sea la persecución, vas a ser limpio, vas a ser emblanquecido, vas a ser purificado, en medio de ese periodo tan difícil. Y tú dirás, la misma pregunta que muchos se hacen, ven acá y seré yo cuando me toque a mí de pararme al frente y voy a a traicionar a Cristo Jesús. Tú nunca has pensado si me tocara estar en el Medio Oriente y te traen encapuchado como salen en YouTube, amarrado de las manos, arrodíllate. Tú dirás, ay Señor, dame fuerza porque no sé si yo puedo. Tú negarás a tu Salvador que tanto aquí tú dices, oh sí, aleluya, y mano arriba. ¿Lo harás o no? Pero mi hermano, si eso te ha pasado por la mente, no te sientas mal, a todo el mundo le pasa eso. Pero mira lo que dice en Romanos 8.35. Pensemos en esto. ¿Qué dice Romanos 8.35? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Esa es la pregunta de Pablo en la iglesia de Roma. Dice, ¿tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Y cierra el signo de interrogación. Y si brincas al versículo 37 de Romanos 8.37, dice Pablo, ante, en todas estas cosas, somos más que en vencedores por medio de lo que yo puedo hacer? No. ¿Qué dice? Por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué dice aquí Pablo? Él está diciendo que no vamos a pasar por tribulación. Él está diciendo que no vamos a tener persecución. Que no vamos a tener hambre. ¿Él está diciendo eso? No. ¿Qué es lo que dice? Que en todas esas cosas, hermanos, ¿qué somos? más que vencedores. Ahora, si te vas al versículo 38, sigue leyendo. Por eso no te preocupes cuando llegue ese momento qué es lo que va a pasar. Dice Pablo, porque estoy, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ese es tu miedo de morirte, ¿no es verdad? Es el miedo de todo el mundo. Ay, me voy a morir, me van a matar, me van a arrestar. Bueno, es lo que dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, y de ahí te hace un breakdown, ni principiados, ni potestades, ni el anticristo, ni los demonios, ni lo que se puede inventar. Dice, ni lo presente, yo no sé cuál es el problema que tú estás pasando ahora. Ni lo presente, lo que está pasando ahora. Ni lo porvenir, no sé lo que va a pasar cuando tú vengas, porque va a haber problema, hermano. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, que uno se encuentra, que cuando, es el capítulo 1 de Santiago, que está bien bueno, que uno se tiene que sentir bienaventurado cuando venga el problema, dice el libro de Santiago. Dice, ¿estás seguro que me voy a estar tan contento cuando llegue el problema? Claro, porque el problema, es lo que estamos hablando aquí, te refina, te limpia. Y lo que está diciendo Pablo aquí, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, te podrá separar del amor de Dios. ¿Qué es? Porque tú eres un buen muchacho, es que Dios te ama a ti. ¿Qué dice más adelante? El amor de Dios, ¿en quién está? En Cristo Jesús. ¿Y más adelante qué dice? Nuestro Señor. La pregunta es, ¿Cristo es tu Señor? Porque si no es tu Señor, el amor de Dios no está sobre ti. Porque nosotros somos pecadores, eso lo sabemos. Y dice la Biblia que nuestras horas son trapos de inmundicia. Pero el amor de Dios está sobre nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, cuando te llega el momento, no te preocupes, dice la palabra, dice Dios de Jesucristo, que no tengas miedo que Él venció el mundo. Él no va a dar a nosotros lo que tenemos que decir en ese momento. Él no va a dar la fuerza. Y si me toca vivir esa experiencia, créeme hermano, el Señor te dará la gracia suficiente para salir adelante. Y ya llegamos entonces a qué? Al punto 3. La esperanza de la resurrección y la vida eterna. Y ahora tú ves, lo que dice el Señor ahí en el versículo 11 y 12. Y dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Otra vez, versículo 11 y 12. Esos versículos, innumerablemente diferentes interpretaciones. Y ciertamente hermanos, estamos hablando de una profecía que va a pasar en el futuro. Y estoy más que seguro que cuando llegue ese momento, el Señor le va a revelar a los hermanos que estén ahí y le va a enseñar. Entonces, tal vez nosotros no estemos allá. Tal vez nosotros no hayamos llegado hasta allá. Pero tenemos que pensar en eso. Entonces, ¿qué significa el texto? En primer lugar, recuerden que estas palabras forman parte de la respuesta que hizo Daniel en el otro versículo, en el 8. ¿Cuál será el fin? ¿Y qué le dice Jesucristo? Cuando pase, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta abominación desoladora, habrá y le da los días, ¿no? Esa es la respuesta de Daniel en el versículo 8. Por otro lado, al hacer referencia al hecho de que se le ha quitado el continuo sacrificio y al hablar de la abominación desoladora, también es obvio que se quiere hacer, y estoy leyendo mis notas, una comparación entre este evento futuro, que va a pasar en Apocalipsis, cuando ya me revelación por allá, este evento futuro de los tiempos del fin y lo que ocurrió en el tiempo de Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. Y aquí en Daniel 12, versículo 11, apuntan hacia el evento histórico específico de los días de Antíoco, cuando la verdadera adoración a Dios fue prohibida y reemplazada por una adoración falsa. Por lo tanto, tenemos muy buenas razones para suponer que en los días de Anticristo algo similar habrá de ocurrir. Se prohibirá la adoración al verdadero Dios y esa adoración será reemplazada por una adoración falsa. Acuérdense que en el tiempo de Antíoco, ¿qué es lo que dice el man? Hasta mató un puerco en el templo del Señor y le levantó ahí una figura a su Dios. ¿Pero qué pasa ahora? En el versículo 12, si tú miras, el Anticristo puede ser interpretado de dos maneras. La palabra griega Antí es prefijo de Antí, significa dos cosas, en contra de o en lugar de. Anticristo está en contra de Cristo o en lugar de Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer el Anticristo en los días postreros? Muy fácil, él va a remeter contra el pueblo de Dios y ¿qué va a hacer? Va a prohibir que se le adore a Dios y que se adore a él y él se va a sentar entonces en el trono diciendo que él es Dios. Eso es lo que va a pasar. Entonces, vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Bueno, quedan 15 minutos. Guay, yo pensaba que no iba a llegar. Sí, no, y el gesto me está dando. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Qué dice Pablo? Escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses, vamos a dejarlo así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué te dice Pablo? ¿Qué le dice a la iglesia? Que no dejemos ¿de qué? De mover fácilmente de vuestra manera de pensar, de lo que el Señor le había enseñado a Pablo y Pablo estaba enseñando. Ni os conturbéis. La mente se te empieza a volver loca. Ni por espíritu, porque hay veces que hay que examinar de dónde viene esa enseñanza. Dice la palabra que a todo espíritu hay que examinarlo. Ni por palabras, personas que vengan a decirte cosas, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué más te dice? Ni por carta como si fuera nuestra. El apóstol Pablo hablando ahí. ¿Y qué más te dice? En el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Qué más te dice el 13? Nadie os engañe. En ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cristo no va a venir hasta que el anticristo no venga. Ahí te lo está diciendo la Biblia. Y se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición. El diablo, ¿eh? El que se opone, ahí te lo decía, y se levanta contra todo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios hacia donde se pasar por Dios. Lo que le estaba explicando anteriormente, eso es lo que va a pasar en el futuro. Que el anticristo va a perseguir a todas las personas que quieran alabar a Dios y ¿qué es lo que él quiere? Que lo alaben a él. Eso es lo que es el anticristo. Por eso dice anti, la palabra anticristo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el anticristo? Va a prohibir la adoración a Dios y en su lugar ¿qué es lo que va a hacer? Que lo adoren a él. Eso es lo que dice la palabra, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Le servimos a un Dios que está en control de todo, hermano, de la historia y no debemos temerle. Y llegamos al último versículo, al 13. ¿Y qué le dice el versículo 13? Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aunque Daniel era un anciano, Daniel tenía sus ochenta y tantos, acuérdense que Daniel desde los 15 fue llevado a otro lugar y fue fiel cuando era joven, fue fiel cuando era anciano ya, lo estabas mirando. ¿Qué es lo que le dice Dios? ¿Qué es lo que le dice Dios? Y tú irás hasta el fin y reposarás y levantarás para recibir tu heredad. Y tal vez tenemos que hacer como hace Daniel. No importa qué tiempo usted tenga en el Evangelio, no importa qué tiempo uno esté leyendo las cartas, ¿qué sucede? Tenemos que mantener y tenemos que seguir corriendo la carrera. ¿Con los ojos puestos en quién? En Cristo. En Cristo. Así es que tenemos que hacer nosotros y esa promesa que Dios le hace a Daniel aquí en el versículo 13 y tú irás al fin y reposarás y levantarás es la misma promesa que Dios nos hace a nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 16? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Qué está hablando acá? Bueno, lo que está diciendo Pablo aquí es de que somos hijos de Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es por eso dice Pablo que cuando uno acepta a Cristo Jesús ¿qué sucede? El Espíritu de Dios viene y mora dentro de ti. Y es el Espíritu de Dios que te dice que tú eres hijo de Dios. Te lo está diciendo ahí. Y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo ¿se dan cuenta? La promesa si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano nosotros también vamos a descansar en el polvo pero vuelvo y te repito cuando el Señor habla ese día que suena la trompeta la voz de Cristo va a sonar en las tumbas y se te va a levantar el cuerpo con el alma se va a unir iremos entonces a los pies de Cristo y desen cuenta que dice en primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que dice que según su gran misericordia hablando de primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo cuando uno acepta a Cristo que dice la palabra que somos que nueva que criatura y que dice la palabra aquí dice que según su gran su grande misericordia nos hizo que renacer para que para una esperanza que viva y que más te dice por quien por la resurrección de quien de Jesucristo que sucede cuando Cristo muere en la cruz que pasa paga nuestro pecado no verdad pero que ahí nos acaba el pari el poder el poder está en la resurrección de Cristo que sucede dice aquí esa resurrección de Jesucristo de los muertos cuando Cristo resucita de los muertos que es lo que él prueba que él es Dios que tiene control sobre la vida y la muerte no y lo que está diciendo Pablo aquí es que bendito sea Dios no verdad el padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia porque nosotros no necesitamos a mí nosotros no podemos calificar es por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios que somos salvos que lo que hace Dios nos hace renacer una esperanza viva para la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia que incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros se dan cuenta de la promesa la misma que le hizo Daniel la misma que te hace a ti ay pero yo creo que no va a poder llegar pierde la salvación entonces esa es la promesa que Dios nos da a todos nosotros dice que es una herencia que no se corrompe no está contaminada la herencia eso es lo que Dios nos prueba en Cristo Jesús Daniel fue fiel desde la adolescencia no verdad Daniel fue fiel cuando adulto Daniel fue fiel cuando estaba ya viejito y eso lo ves desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 ojalá que nosotros aprendamos de Daniel entonces ¿qué sucede? Daniel no cambió con sus ocupaciones el hombre estaba bien ocupado Daniel tenía un poder en el gobierno alto ¿usted piensa que Daniel no tenía tentación allá arriba? ¿usted piensa que Daniel no se la ponían toda en bandeja ahí? él nunca se echó para atrás tenemos que aprender de él entonces ya sabemos quién es Daniel y la pregunta ahora viene ¿y qué de ti? ¿y qué de ti? porque los tiempos pasan ya el tiempo de Daniel pasó ahora el tiempo de nosotros ¿qué de ti? bueno ¿qué de mí? Daniel no era un superhombre Daniel era quien era por la gracia de Jesucristo ¿eh? ¿estamos nosotros dispuestos a pagar por la fe de nosotros o no? pues esto nada más aquí es para venir los domingos y puncharte a gente y hacerme sentir bien porque si tú crees en Cristo te va a tocar el momento que vas a tener que probar tu fe porque dice la palabra que el Señor disciplina a sus hijos ¿o no? de eso lo dice la palabra ¿estamos nosotros dispuestos a qué? ¿a pagar por la fe de nosotros o no? déjame decirte esto Daniel en su época no sabía lo que tú y yo sabemos ahora él no sabía de la encarnación de Jesucristo si en el capítulo 9 le dicen del Mesías pero él no sabía ¿se dan cuenta? él leía lo que había escuchado de Isaías anteriormente Daniel no sabía como tú y yo sabemos el sufrimiento de Jesucristo Daniel no sabía como tú y yo sabemos que él fue clavado y traspasado en la cruz Daniel no lo sabía Daniel no sabía como tú y yo sabemos que él resucitó al tercer día de la tumba que eso es lo lindo ¿eh? Daniel no sabía como tú y yo sabemos que él resucitó al tercer día de la tumba y está sentado a la diestra del Padre intercediendo ¿por quién? eso Daniel no lo sabía y él fue fiel a la fe ¿eh? ¿ahora tú qué? ¿ahora tú qué? ¿qué vas a hacer? tú dirás ah pero yo me siento solo no sé bueno te voy a decir no tengas miedo revelaciones sí va a pasar sí viene la persecución pero el Señor está con nosotros Josué 1.9 ¿se lo saben? ¿qué es lo que dice? mira que te mando que te esfuerces es un mandato eso no es que la opción que te da dice la palabra mira que te mando que te esfuerces y qué más sea valiente qué más te dice la coma no temas ni desmayes ¿por qué? porque Jehová es tu Dios estará contigo solamente en la iglesia dice la palabra donde quiera que tú vayas y quiere decir que el Señor va a estar con nosotros donde quiera que nosotros vayamos si tenemos si tenemos el problema en nuestra vida el Señor va a estar con nosotros ahí mire ¿qué más te dice? hay veces que nosotros pensamos que estamos solos ¿qué dice el Señor? que Él venció al mundo que confíen en Él eso es lo que dice la palabra Salmo 91 me encanta ese salmito y si llega al versículo 14 dice por lo cuanto en mí ha puesto su amor dice que yo también lo libraré le pondré en alto hablando de Cristo Jesús por cuanto ha conocido mi nombre me invocará ahí está la promesa ¿qué más dice? me invocará y que dice el Señor que va a hacer y yo le responderé le invocas a Dios tú le preguntas a Dios como Daniel cuando tienes el problema ¿y qué más dice? con Él estaré yo en la angustia los tiempos van a venir y la promesa de Dios te dice que Él va a estar con nosotros yo no sé cuál es tu problema hoy en día pero el Señor te dice que va a estar en la angustia y dice coma lo libraré y le glorificaré lo sacaré le saciaré de larga vida y le mostraré ¿qué? mi salvación ¿ustedes saben cuál fue la última palabra que dijo Jesucristo en Mateo antes de subir al cielo? ¿qué le dijo? y yo estoy con vosotros el domingo nada más ¿no? dice todos los días ¿hasta cuándo? hasta el fin del mundo eso es lo que te dice el mensaje de hoy al fin del mundo entonces yo no sé cuál es tu problema tal vez te hayas enfriado pero por alguna razón Dios te ha traído acá y tú vuelves de nuevo hermano hermano bienvenido al club el problema aquí no es caerse aquí cualquiera cae tenemos que levantarnos porque la promesa está hecha Dios está con nosotros hasta el fin del mundo y tú regresas ¿por qué? porque el Espíritu te está diciendo ¿eh? uno puede pecar y te sientes culpable ay te mal me siento ahora el Espíritu te está trayendo convicción te está diciendo que el Espíritu de Dios le está diciendo al Espíritu de nosotros ¿eh? hey yo soy hijo de Dios Dios está con nosotros hermano eso es muy importante no importa qué va a pasar en el fin del mundo el Señor está con nosotros eso es para los que conocen a Dios y el que no conoce a Cristo que está aquí sentado no sé quién no conoce a Cristo porque tal vez tú vengas a la iglesia los domingos y tú estés viviendo una vida de fariseos ¿saben cuál era el problema de Jesucristo con los fariseos? que eran religiosos ¿o no? ese era el problema de Jesucristo que eran religiosos y hay veces que nosotros actuamos como los fariseos vivimos una vida de religión actuamos no sabemos el lingo amén hermano bendecido sabes expresarte ¿eh? pero ¿qué sucede? dice la Biblia que nosotros somos pecadores y me encanta el versículo que el hermano que dio el testimonio lo leyó Romanos 10 8 al 9 siempre lo digo si te muero ya ¿dónde vas? dice Romanos ¿mas qué dice? cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón y esta es la palabra de fe que predicamos que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor ¿eh? y que más dice y que hieres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo yo no sé si tú no conoces a Cristo tal vez tú digas no yo vine aquí me invitaron no sé llegaste aquí por casualidad no me gustaría que te fueras me gustaría que conozcas a Cristo y te lo dice ahí cuando uno lo cree en el corazón que Dios lo levantó de los muertos y tú lo confiesas con tu boca es cuando viene la salvación ¿y qué sucede? ¿se acuerdan que decían los discípulos ¿cómo vamos a ver quién es cristiano? por los frutos porque tú puedes pararte y decir sí, yo conozco a Cristo yo no sé yo no sé lo que hay en tu corazón solo Dios sabe si eres salvo o no pero yo sí puedo saber por los frutos yo no puedo decir que es un árbol aquí o un palo de guayaba y lo que está saliendo son cocos ¿eh? por los frutos entonces si te gustaría conocer a Cristo Jesús hoy es el día hoy es el día de la salvación vamos a estar acá orando pero lo único que tienes que hacer no tienes que ir a colegio solamente es arrepentirte de los pecados reconocer que somos pecadores pero no solamente reconocer que somos pecadores porque ahí es que empieza la mala noticia es que no servimos merecemos la muerte la buena noticia es que Cristo en la cruz pagó por esos pecados dice la palabra pasado presente y futuro dice la palabra que el Señor cogió los pecados y los puso en el fondo del mar para no acordarse de ellos que los separó como el este del oeste y cuando uno pone su fe en Cristo Jesús entonces eres salvo y si tú ahora le dices Señor te entrego mi alma te entrego mi vida eres salvo vea una iglesia que enseñen bíblicamente mejor que venga esta pero si no te gusta esta no te gusta como hablo es que es el evangelio vea una donde te enseñan la palabra aprendas y crezcas y créeme que el día que mueras como le dijo a Daniel esa promesa tu carne va al polvo pero tu espíritu va arriba con el Señor y cuando el Señor venga se va a unir y entonces va a ser la vida por toda la eternidad vamos a orar Padre Señor gracias Padre porque podemos venir a ti con un corazón humilde Señor te pedimos Señor que nos enseñe Señor para poder ser como Daniel Señor Señor a veces batallamos en nuestra carne Señor pero gracias por tu espíritu que nos guía que nos enseña Señor dame o danos a nosotros esa fuerza que necesitamos para caminar Señor para honrarte Señor para alabarte de labios de corazón Señor y te pido por cualquier persona que esté presente acá Señor que no te conozca Señor abre su corazón que no se vaya sin conocerte y todas esas cosas te las pedimos Señor en el nombre santo de Cristo Jesús Amén y mire terminé en tiempo la inmedia